Yo soy bien encléctico con respecto a mi estilo, baso mi trabajo y mi entrenamiento y mi enseñanza en todo lo que he hecho durante toda mi vida. Me dedico a la danza académica de la forma más formal, se puede decir así, pero siempre trastocándola con el estilo de los géneros urbanos y la modernidad. He estado bajo la instrucción de grandes maestros como Sonia Castillo, Irina Ivanova, de los dos rusos, José Luis Núñez, en colaboración con Alexander Ventura también. Trabajé en una oportunidad en la República Dominicana con Baile para People, Bruce Royce, Juan Luis Guerra, estuve en escenario con Chili Nacho, con Carlos Canela. Baja, 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 mamacita. Químelo Amor fue una gran catapulta para mi trabajo, me abrió muchísimas puertas y fue un foco de enseñanza, de conocimiento. Facetas, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Facetas ha sido un impulsador siempre de talentos acá en el Zulia. 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! ¡Gracias!